Un hombre identificado como Julio López López, de 53 años de edad, se encuentra delicado en el Hospital Escalante Pradilla, quien presentaba múltiples heridas en la cabeza, pecho y una posible fractura en el fémur. López fue trasladado anoche a este centro médico tras ser atropellado por un motociclista por el semáforo peatonal, ubicado en la carretera interamericana sur en el sector de Barrio Los Ángeles. El joven motociclista fue identificado como de apellidos García Vargas, de 29 años de edad, quien presentaba múltiples escoriaciones y heridas en la cara. El joven también fue trasladado al hospital, pero en categoría amarilla. Nos despachan a atender un atropello, a llegar al lugar encontramos dos pacientes, uno el conductor de la moto, consciente, alerta, el cual presentaba varios traumas y el atropellado, el paciente que iba peatón, estaba dentro de la cuneta, el cual presentaba traumas bastante importantes al nivel de fémur y cabeza. Se trasladaba a una categoría roja al hospital. Según testigos, el peatón cruzó la calle en el momento en que el semáforo estaba para el paso de vehículos. Estábamos haciendo acá el alto y cuando escuchamos el golpe y el impacto, el muchacho dijo, volvimos a bajar para arriba, obvio, para cruzar la calle y un muchacho se tiró con el semáforo en verde y la moto venía y no le dio tiempo de quitárselo. Una vez le pegó y el muchacho cayó en la cuneta y el muchacho con la moto se vino arrastrillado y se golpeó bastante. Va bien grave el muchacho que iba cruzando la calle, que fue el que se metió, por decirme así, dijeron los currojistas que en condición roja. Pienso de falta de responsabilidad de nosotros mismos como costarricenses, porque habiendo un semáforo que se puede utilizar tranquilamente, que para eso los ponen, nos ponemos como típicos costarricenses a cruzar el semáforo en verde y estas son las cosas que lamentablemente pasan gracias a esto. Las investigaciones en torno a este caso continúan. ¡Gracias!